René Descartes es una figura influyente y reconocida en la filosofía. Su libro El discurso del método fue el primer libro de filosofía redactado en francés y fue la chispa para iniciar lo que gradualmente conllevó al surgimiento de la revolución científica en los siglos XVII y XVIII. Previo a la publicación de este libro, las matemáticas se consideraban limitadas a ciertas áreas del saber. Sin embargo, para Descartes, los fenómenos de la naturaleza y la estructura del universo oberecen a ciertas contantes que la razón descubre a través del razonamiento basado en los principios de las matemáticas, lo cual para él consideraba el único método real para conocer el mundo. Las ideas de Descartes han sido sumamente influyentes en otras áreas del saber, como lo es hoy en la neurociencia. René Descartes dudaba de nuestros sentidos, los consideraba poco precisos para conocer o tener acceso a la realidad, un reclamo que hoy se considera válido en la psicología. Sin embargo, el objetivo principal de este video es exponer ciertas ideas expuestas en su libro El discurso del método que enmarcan lo que implica una verdadera educación para la vida. Generalmente, el objetivo de ir a la escuela, a la universidad, a un instituto, es de adquirir ciertos conocimientos con el fin de eventualmente recurrir a formar parte de la fuerza laboral. A pesar de esto, la historia de Descartes nos enseña algo sumamente distinto. Usualmente nos sentimos satisfechos o satisfechas cuando finalmente terminamos de estudiar, es decir, cuando logramos obtener un credencial académico. Catalogamos este momento como la culminación del proceso de aprendizaje. No obstante, la historia de Descartes fue realmente diferente. Tan pronto René Descartes culminó sus estudios, Descartes expuso que Tan pronto terminé el curso de estudios, cambié completamente de opinión, ya que me asaltaban tantos errores y dudas que me daba la impresión de que tratando de educarme no había logrado nada más beneficioso que el de descubrir mi ignorancia cada vez mejor. Cabe destacar que Descartes estudió en una de las más conocidas y renombradas escuelas de Europa. Sin embargo, expone Descartes, yo creía que debía haber personas sabias. Si las había en algún lugar del mundo, debía ser a donde estudié. Leí cuántos libros pudieron caer en mis manos que hablaban de las ciencias que se consideran como las más extrañas y curiosas. Lo interesante del asunto es que cuando Descartes hablaba de ciencia en ese contexto, estaba hablando de dramas como por ejemplo la astrología. La astrología en la actualidad se considera como una pseudociencia, es decir, no hay correlación alguna entre el movimiento de los astros y el comportamiento humano, y menos aún entre las relaciones amorosas. Sin embargo, para aquel entonces se consideraba como una ciencia bien establecida. El punto a considerar es que Descartes cuando se graduó, comenzó a estudiar de otra manera, con otro pensamiento. Como bien expuso el filósofo, me tomé la libertad de juzgar y de creer que no existía en la tierra doctrina alguna como la que antes se me había ofrecido. Ahora, el punto principal que deseo enfatizar en este vídeo es la enseñanza que nos da Descartes en el contexto educativo del presente. Según el autor, para lograr obtener y desarrollar el juicio necesario y alcanzar un nivel de pensamiento refinado o crítico, es meritorio primeramente instruirse. Aunque Descartes comenzó a dudar sobre aquello que le enseñaron sus maestros luego de graduarse, decía Descartes, no dejaba por eso de apreciar en mucho los ejercicios que se realizaban en la escuela. Sabía que las lenguas que allí se aprenden son necesarias para entender los libros antiguos, que la lectura de los buenos libros es como una conversación con las entes más distintivas de los siglos pasados, que leídas con discreción ayudan a formar el juicio. En otras palabras, sin tener un conocimiento fundamental sobre lo que se conoce hasta el momento, es difícil considerar nuevas posibilidades, o inclusive, según el autor, formar el juicio necesario para refutar y formular nuevas teorías. Educarse no significa meramente adquirir ciertos conocimientos establecidos, sino estudiar con discreción. Para lograr encontrar falacias en el razonamiento, para hallar posibles errores en la formación, se necesita primero adiestrar el intelecto. Y no hay duda que obtener una educación formal o informal es el inicio del proceso educativo, y no el fin. ¡Gracias! ¡Gracias!